muy buenas tardes muy buenas noches más bien casi madrugadas madre mía qué tardes bienvenidos un día más al canal bueno vamos a ver el hundimiento del títer está perdiendo mercado está perdiendo la tostada y cuando el señor que vamos a ver ahora se lo pase por encima personalmente yo utilizo un poco títer vale porque prefiero estar directamente en dólar o en euro dependiendo del momento ahora es momento evidentemente de dólar y hostis viendo enganches que hemos estado viendo estos días el otro día estábamos hablando de cómo quien se conectaba vale quien sea digamos asociaba perdón con coinbase y quién está ahora conectado con coinbase también vamos a verlo cosas muy interesantes que están pasando en el mundo cripto movimientos super guays cosas que en el medio plazo y el largo evidentemente son muy positivas pero bueno también vamos a ver un poquito el corto plazo porque está y la cosa diciendo ahí ya han visto algún loco diciendo ya estamos en mercado subidista que bofetón te daba ni de coña vale todavía para eso queda queda bastante y más teniendo en cuenta con lo que se puede sufrir vamos a ver qué tal es en el otoño se está haciendo a mí está viendo mucho food carla al otoño miedo vale yo no lo tengo tan claro sí que tiene que ser negativo no sé si el día del hundimiento del titanic cuando va a ser no sé la claudicación del mercado cuando va a ser en qué momento porque son tantas cosas la que le están alimentando todos vemos que hay mogollón de miedo en los mercados pero no vende ni cristo no vende nadie entonces claro como no vende nadie no hay claudicación entonces cuando esos alguien que ahora no vendan no venden vendan será cuando venga ese hundimiento del gitánic vale y a partir de ahí pues sobreviviremos de las cenizas o eso esperamos claro veremos a ver quién suelta qué y quién no suelta en fin sábado sabavete día de alcance ha estado muy bien el día de alcance la verdad venga comenzamos y suscríbete y dale a la campanita bueno pues suscríbete y dale a la campanita que se lo hice miña es por algo bueno por cierto para los que estabais preocupados no esto es una camiseta muy finita de manga corta lo único que bueno como yo a capucha parece que tal pero no 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 tengo calor al revés yo huyo del calor me da miedo porque pues muy sencillo es que yo no puedo primero no no debo ir en bolas por la calle pero que por mucho que vayan bolas no voy a ir más fresco sin embargo si tengo frío me abrigo un poco y ha hechas castillas si llueve me cubro ya hechas castillas pero con esto es imposible aquí nos aquí 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 no hay quien viva aquí no aquí no bien bueno pues meta meta confirma el lanzamiento de nfts en 100 países a través de su integración con coinbase vale parece que coinbase de decir me hundo me hundo me hundo me hundo me hundo me hundo y me voy al carajo a de repente todo el mundo empieza a trabajar con el coinbase y como que empieza a salvarle de la quema eso está bien no porque no nos interesaba evidentemente para el mundo cripto que con bise fuese al caja al carajo y eso obliga que con bise refuerce mucho es es un muy buen paso vale es un muy buen paso y bueno ya iremos viendo poco a poco cómo cómo se lanza ese primer paso también de meta o facebook para bueno introducirse bien en el mundo cripto que lo haga con los nft está bien que lo haga en su meta verso que quiere hacer con ese nombre de meta ya veremos a ver hasta dónde llega eso y de qué forma llega que todo creo que todavía le queda chicha pero si en cuanto al mercado de capital cripto y tener su estable coin y todo esto bueno pues va entrando la cosa va entrando eso es con paciencia y va a decir más bueno por otra parte con una cosa interesante el títer el títer poco a poco le están comiendo la tostada los de circle circle ya sabemos todos quién es es black rock entre otros vale entonces su moneda el usdc vale que no se os olvide que el usdc al final es una moneda bancaria el usdc es una moneda de bitfinex y de jetas y caraduras sí entonces yo si me tuviera que fijar fiar de alguna pues hombre me refiero a fiarme sinceramente del usdc porque prefiero estar con los que ganan pasta que con los que te sacan la pasta que son los de bitfinex el títer nos ha salvado la vida a lo largo de todo este tiempo pero tal y como está en agosto del 2022 vemos mirar esta línea amarilla vale lo que marca es el diferencial que había entre una y la otra vez al principio pues era pequeñito porque también había poco títer luego salió mogollón de títer que estuvieron jugando con nosotros durante el 19 el 20 el 21 se imprimían títer aquí como como amansado ahí subía y bajaba el precio bitcoin pues bueno en el 21 la diferencia era muy muy grande en el 22 es donde más grande está perdón el 21 junio ha sido donde más diferencia ha habido en el 20 y el diciembre del 21 ya empezó a bajar esa diferencia y como vemos el pequeño gap que se refleja también la línea amarilla como ha bajado ya que hay en agosto del 22 a mí esto me dice a mí esto me cuenta ya me esto me hace sospechar que para diciembre del 22 posiblemente estén igualados o incluso el usdc el usdc le haya comido la tostada haya pasado por encima del títer entonces bueno esto que significa pues que hasta las estable coins stable coins ya las están controlando los que las tenían que controlar a pesar de los pesares a pesar de que mucha gente hablaba de libertad hablaba de tal y yo decía los cojones vale pues está la realidad la realidad es que cuando hay un valor del tipo que sea ha pasado a lo largo de toda la historia los grandes inversores se hacen con ellos los grandes controladores de mercado se hacen con ello y las cripto monedas no van a ser diferentes que sí que estoy de acuerdo con que mañana se puede crear una cripto que sea para la comunidad y tal ya pero esto que es que eso hasta que se extiende de la marinera mirar lo que ha tardado bitcoin y todavía está así de extendido vale decía yo siempre dicho que era sobre en torno a un 5% en los últimos el último año y resulta que no que es un 3,8 4% lo que está extendido o sea que no os hagáis pajas mentales no os hagáis puzzles esto es un valor todos son valores que suben bajan entran salen unos desaparecen otros vuelven nacen lo que nos da dinero es donde estamos y punto si mañana son las patatas fritas pues tenemos que comprar patatas chips como locos pero ahora mismo si nos gusta este mercado porque es muy volátil que luego luego decís no si a mí me gusta mucho pero cuando mete un latigazo y joder que ha manipulado esta menuda mierda o sea pero en que quedamos en que te gusta porque es volátil lo que menuda mierda que está manipulado claro en lo que quedamos es en que alimentamos la bestia alimentamos la bestia alimentamos la bestia nos olvidamos de guardar liquidez que mira que me harto de decirlo me harto de 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 explicarlo y cuando hace falta no tenemos liquidez y por eso nos encabronamos de verdad que esa liquidez que ni sea y guardada no es dinero parado es dinero para la oportunidad porque si estamos en un mercado tan volátil tenemos que ser oportunistas y habrá meses que ganemos más y habrá meses que ganemos menos y habrá meses que perdamos más y habrá meses que perdamos menos pero si tienes liquidez ten por seguro que al final te van a salir las cuentas si no tienes liquidez ya las guardado es cuando estás todo nervioso así y haber sido una puñetera de sube esto ahí me aburro ahí esto me está destrozando te está destrozando porque has metido lo que debías y lo que no debías y ese es el problema vale nos ha pasado a todas pues claro que hoy me siento un delfín en fin vamos a ir con con bitcoin donde lo tengo yo por aquí que no me parece si no se me ha olvidado está aquí bien qué pasó por cierto qué pasó que es muy importante es esto es importante para para estos días y es que narices ha pasado con este señor este señor cerró en 22 mil 960 no está mal 22 mil 960 creo que era algo más 22 mil 975 bueno 15 dólares más 15 dólares menos tampoco le vamos a dar importancia nosotros estamos por encima con lo cual pues lo normal es que vayamos manteniéndonos bueno pues en esa zona vale esa zona que no la están puede marcar pues la ema 20 estamos a 20 la naranjita vale es importante bueno pues a ver si nos apoyamos seguimos qué pasa que todavía tenemos fijaros como la moradita vale que es la medida de 50 ciclos todavía está horizontal ya está empezando a querer subir vale está empezando a querer subir el momento que esté ya más subidista será un poquitito mejor y nos irá bastante mejor podremos tener espera un enchufe de mercado más más amplio esperar os vale esperar os que en cualquier momento después de un alza que hagamos a la semana que viene llegará a hacernos de soporte vale y es un soporte súper importante por no decir el soporte dinámico más importante que tenemos en un plazo corto se hace es intradía si te gusta trabajar a lo largo de una semana dos tres cuatro días la media de 50 es un soporte súper importante si te gusta trabajar en cuatro horas también lo es también lo es pero bueno ya nos podemos ir a la media de 100 incluso además 20 es bastante importante pero en una hora la reina para mí es nuestra línea nitro y la emma 20 la emma 20 es súper importante y por cierto la acabamos de perder en una hora pero vamos que está dentro de él de lo normal de lo lógico que tenemos que perder estamos tenemos un cruce de oro ahora mismo entre la media de 50 y la de 100 en una hora no es importante porque afecta a una hora pero bueno está en la zona de 23 60 más o menos 23 70 es posible que tengamos un pinchazo ya veremos a lo largo de estas horas porque lo normal es que estemos tonteando igual que es que llevamos tonteando ya unos días bastantes horas de aquí pavo va tonteando en horizontal y central y total pero que esta horizontalidad en realidad es toda esta horizontalidad quitando esta caída con esta subida que dice bueno un poquito más de volatilidad la volatilidad ha bajado mogollón si no vamos a cuatro horas sabemos que es nada es muy poquitito esto es bueno pues sí creo que es bueno porque lo que está haciendo es acumular ya está si nos baja la volatilidad acumula vamos a ver si esta línea de tendencia ascendente que quedan por aquí debajo es buena de momento hemos salvado del pullback a la línea de tendencia descendente a más bastante bien y en diario muy muy importante muy muy importante es la vela que hicimos ayer la vela de ayer vale abraza una dos tres y cuatro velas completas vale los cuatro días anteriores es decir la vela de viernes se come toda la semana eso es bueno eso es muy bueno ha sido una una caída caído muy despacito despacito consolidado consolidada 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 y diréis pero es que ha ido bajando el precio y están todas las velas rojas ya ya y que pero es que te recuerdo os vuelvo a recordar lo de siempre que siempre se nos olvida todo lo que se vende quien lo ha comprado alguien lo ha comprado es decir esto no se ha vendido y se ha quedado ahí en el aire y se ha perdido en la infinidad del metaverso no todo esto y todo este volumen lo ha comprado alguien pero no solo eso sino que también y vamos a verlo aquí este que te que te plas en esta horizontal veis como el volumen el perfil de volumen ha cambiado el perfil de volumen vale lo que ha hecho ha sido que en toda esta zona se incremente se haga una vela más grandota y esto es muy importante porque estamos rellenando huecos de volumen cuanto más huecos de volumen rellenemos en los laterales mejor fijaros vale es súper importante si seguimos aquí dándole vemos que esta zona clave toda la zona pues evidentemente es la más importante y eso que no es la que más tiempo está porque fijaros que aquí arriba toda esta franja estuvimos más tiempo y da más tiempo que aquí pero sin embargo no hubo tanto volumen fijaros cómo se ha despertado el volumen y aquí lo podemos ver en esta parte de abajo de la gráfica vemos todo el volumen tremendo y cómo ha rellenado muy en este hueco sin embargo aquí había muy poquito volumen y vemos como en el perfil de volumen nos refleja efectivamente en esa zona había poco volumen si seguimos abriendo vale vemos que a pesar de que esta zona es muchísimo más grande y más amplia que esta zonita de aquí no tuvo tanto volumen porque veis el volumen era una castañita sin embargo aquí el volumen ha despertado ha despertado a la bestia ahora hay una cosa del volumen que hemos tenemos ahora que no me gusta ya no os lo voy a explicar pero es papá papá a lo largo de todo esto de todo este mogollón donde más volumen tenemos es en la zona en la que estamos entonces puede ser que sea nuestra salvaguarda si conseguimos llegar a la rose line si conseguimos llegar a la zona de 27 entre los 27 y los 29 porque ya bueno pues si así nos vamos evidentemente donde más tiempo hemos estado evidentemente ha sido en la zona comprendida entre los 12.000 y los 6.000 más o menos entonces tenemos un perfil de volumen 8888 de narices más 8 que el imperio romano entonces bueno pero si es significativo vale esta meseta que tenemos aquí está repisa vale que tenemos esta vela bastante importante la vela más larga y esta tabela también bastante importante que estamos generando ya volumen en esa zona pero bueno todo lo que generó se más generemos en esa zona es bueno para el presente y para el futuro si el futuro es volver a probar este soporte la soporte que hicimos en 17 y pico casi 18 bueno pues todo este volumen que haya aquí arriba nos va a ayudar mucho para recuperarlo rápido y si tuviéramos que bajar inclusive a la zona de 12 por la razón que fuese vale todo el volumen que haya aquí arriba también nos va a ayudar para recuperarlo rápido entonces espero que bueno pues con esto que os acabo de explicar entendáis la importancia del volumen ahora bien vamos a ver qué cosa no me gusta del volumen que estamos teniendo vamos a quitar esto fuera y fuera para que no tengamos tanto ruido bueno lo linguan con las medias y lo dejo qué está pasando vamos a verlo vamos a ampliarlo vale y veis que cada poquitas velas verdes poquitas velas verdes tenemos muchas velas rojas poquitas velas verdes tenemos muchas velas y con más volumen rojo unas pocas velas bueno aquí hay un poquito más esta subida es un poquito mejor pero fijaros cómo se distribuye después vale en este caso ha mejorado un poquito pero aquí vemos que tenemos solamente un par de velitas y mucha distribución a lo largo de todo este tiempo podemos verlo como distribución o podemos verlo como esas manos débiles que están soltando y están jugando a hacer trading porque realmente para mí esta repisa en este este canal en el que estamos jugando es para trading no me vale para hall puedes hacer alguna compra en hall parte lo que lo compro pero para mí son tiempos de trading porque y ahí es donde viene la mala noticia porque bueno si le vamos a al gráfico semanal todavía hemos cerrado la semana tuvimos una semana que pasamos la media 200 esta semana está rojilla vale tenemos una vela doji no es mala vale todavía pero tenemos la media de 200 muy muy cerca o sea no lo hacemos campanas al vuelo por un lado vale eso por un lado y por otro lado dentro de toda esta caída tenemos caída intento de consolidación caída intento de consolidación caída un intento de consolidación un poquito más grande lo más probable es que tengamos caída y esa y esta forma de volumen vale a mí no me acaba de convencer no me acaba de convencer y si os fijáis aquí empezamos a tener un poquito también esa forma de volumen aquí también un poquito aquí también un poquito hubo distribución más disimulada vale a esa distribución de huaykov que se habló en su día que mucha gente lo descubrió pues se está produciendo ahora también como distribución y volvemos a lo de siempre no hay hay acumulación hay distribución que es lo que hay para mí se está distribuyendo bastante para mí no hay movimiento de grandes ballenas hay movimiento de delfines y de pez queñines como digo yo no vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa pero yo creo que en la media de 100 nos va a dar alguna sorpresa no sé si la de 100 o sea la de 200 lo lógico es que fuera de 200 la que nos la de 50 también aquí hemos tenido la de 50 digamos como resistencia aquí nos tocaría la de 100 como resistencia antes de la siguiente caída eso es lo que yo creo a lo mejor me equivoco ojalá me equivoque y seamos capaces de llegar a la zona de 27 yo creo que al principio el movimiento es para llegar a la zona de 27 pero no me gusta la distribución de volumen que estamos teniendo simplemente lo digo al y no quiere decir que no vayamos a llegar pero por eso porcentaje de liquidez alto alto si a mí me preguntáis qué porcentaje de liquidez tengo yo ahora mismo pues realmente estoy diciendo estoy jugando a tragar y la liquidez total de mi cartera podría estar rondando aproximadamente yo lo voy a decir el 65 por ciento al menos algo me dirá estás loco si te vas a equivocar vale si me equivoco me equivoco yo pero también me lo dijiste es cuando compramos oro y cuando venimos oro cada uno tiene su planificación y yo trabajo en base a una planificación tú realmente trabajas en base a una planificación piénsalo piénsalo bien veríamos qué tal actúa el gap en los 22 975 22 960 que cerró etéreo naciendo exactamente lo mismo que bitcoin creo que la media de 100 debería ser soporte para intentar rebotar y llegar a los 1750 nuevamente el total market hoy perdiendo un poquito pero es sábado es algo totalmente normal y la dominancia bitcoin se ha metido una castañita a la hasta la zona que tenía marcada en 41 40 99 bueno me lo mismo me da lo mismo y reparte que quiere rebotar a partir de ahí cuidado porque las algo no pueden pasar mal si rebota demasiado el títer pues bueno después de la gran caída que tuvo ayer importante abrazando igual todas las mechas anteriores pues hoy intenta parece recuperarse un poquito el oro planito planito y el resto planito porque todo ahí no hay bolsa abiertas y bueno pues tenemos cosas como por ejemplo file coin haciendo de las suyas está haciendo una banderita para esto sea en cuatro horas está haciendo una banderita de cuatro horas creo que intentará volver a hacer una mecha este tipo file con ya seis como las gasta y todavía no tiene una divergencia importante me explico lo normal es que bueno pues esto queda que ha hecho aquí con esta caída es normal esta caída con esta caída es normal no tenemos una divergencia tampoco en rsi si nos vamos estos en cuatro horas pero si nos vamos a diario tampoco la hay es decir todavía no hay una divergencia tenía tendría para que haya una divergencia tendría esta vela la vela de mañana empezar a ir y pasar a la anterior vale pasar el precio el cierre y que aquí no pase que lo más normal es que si se viene a la zona otra vez de los 70 puntos del 70 por ciento haga una velita verde cierre ahí por el con el precio por encima y a partir de ahí ya tengamos una divergencia y puede empezar a bajar o caer pero también hay que tener en cuenta que su objetivo está aquí arriba está en la media de 200 es el objetivo que tiene marcado si marcamos un fivo por ejemplo de esta última caída que ha venido desde aquí hasta hasta aquí vale nos da que el tp uno está en esta zona está en la zona entre los 12 87 y los 13 53 vamos incluso a marcarlo vale por si alguno os interesa y vamos a ver qué análisis hace falcon suele cumplirlos pero no tiene por qué cumplir ni de coña vale después de momento ese es el profit que tiene de este esta caída su retroceso de la alza sería ese creo que si generaría una divergencia en cual esto podría llegar una mecha vale yo creo que el cuerpo se quedaría más abajo pero bueno eso ya lo veremos y si genera una divergencia pues posiblemente después ya empecé un una banderita de las que lo bueno pues cae y todas estas cosas que suelen hacer las altcoins de que más que más bueno fijaros que tengo aquí mirar de esta de este momento que medimos fijaros que esto lo puede hacer cuando en octubre o septiembre octubre vale porque pues está este trazo marcamos aquí abajo objetivo fijaros si se equivocó bien poco fío fijaros si se equivocado bien poco tremendo entonces lo estamos a quitarle ya porque ya no tiene entonces bueno para esta vez puede ser algo algo parecido algo similar ya veremos vale me gusta me gusta cómo está file con cómo está trabajando ya sabéis que normalmente suele hacerlo bastante bien el lado negativo seguimos teniendo por aquí bueno tom hot melos en los cortos de bitcoin que sean están ahí poquito a poquito sangrando ayer empezaron cayeron bastante abrazando a la vela del día anterior hoy sigue cayendo eso es muy bueno para nosotros es lo que buscamos y en el lado positivo pues tenemos en eblio los libres y gates que siguen ahí trabajando file coin evidentemente que la hemos estado viendo en los huevitos boson protocol beat to me b2 m la verdad que me alegro no es que sea tal pero fue ni mucho menos ni que yo lo compararía pero me alegro porque es una empresa española yo voy a ver si tiran para arriba que eso es importante compound compound 9 92 muy bien 5 92% muy bien bra bra kusama también por aquí subiendo ksm 504 trías rose bueno 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 hay cosas muy interesantes muy muy interesantes bien poco más que decir tampoco me quiero enrollar porque además es sábado sabadete y estaréis haciendo de vuestras cosas no veréis a lo mejor muchos mañana atentos al cierre del del gap a ver cómo cómo abrimos mañana no perdáis la posibilidad de que llegamos a esta línea de tendencia en cualquier momento sea de una forma más correctiva o más o más impulsiva pero bueno puede haber un latigazo en cualquier momento y estamos hablando de la zona de los 22 600 es la zona a proteger creo que si perdiésemos 22 600 nos iríamos directamente a esta zona de mínimos y perder 20 los perder los 20 750 ya nos iríamos a los mínimos así así de claro o sea esa es la historia pero de momento la única realidad y la única verdad que teníamos con bitcoin es que los mínimos son ascendentes y los máximos también que se conserve así que sigamos así así que chicos y chicas no me rollo más como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao